Estoy muy agradecido con el presidente y todo su equipo de trabajo por habernos brindado todo este apoyo. Para nosotros aquí, el pueblo de esto, la verdad significa mucho. Me agradecerá al alcalde por el apoyo que nos brindó para que se pudiera hacer esta cancha. La verdad, teníamos mucho tiempo esperándola y pues, la verdad, muchas gracias. Aquí será su casa en la sindicatura de Tepuche. Muchas gracias, señor presidente, por tan alenada obra aquí de la cancha deportiva. Estoy muy feliz porque me regalaron esta casa y me la entregaron hoy. Y pues, nunca esperaba esta ayuda y gracias a todos ustedes por haberme la entregado hoy. Estoy muy agradecida con el apoyo que me dieron porque tendré un lugar propio donde vivir. Gracias. Todo el tiempo quedaba en que estaba en gestión y ahora pues ya es todo una realidad, un hecho. La DC de antemano de todo corazón que se haya tomado su tiempo cuando dio Gámez Vendible y nos haya tomado en cuenta. Para llevar a cabo esta obra, el puente, que tanto lo anhelamos de hace más de 20 años. A través de este puente vamos a poder llevar a nuestros bebés a la clínica que está de aquel lado del río, en la comunidad de La Reforma. Y los habitantes de La Reforma van a poder asistir a la telesecundaria que está acá en Caminaguato. Gracias y enhorabuena, Juan de Dios Gámez Vendible. Gracias. 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 Gracias.